Una dosis de morfina entró a mi cuerpo y entre dormido y despierto me cruzaba por la mente Mi familia y todos mis seres queridos, el trabajo y sacrificio que me llevó a ser el jefe Con mis aguilas de hierro les metía por toneladas de Colombia al extranjero Yo fui amigo de mi pueblo máximo de los cárteles, el gran señor de los cielos Y se trató con los verdaderos socios, me hice narcotraficante, jefe del cártel de Juárez Hice rutas por donde corría el aire, también traficía lo grande en aviones comerciales